...perecatado que las cámaras de ronda política están ahí captando las imágenes del estado de beodez del congresista Coa Aguilar. Luego, al lado derecho y casi escondido, está el guachimán de la mística. Ese señor que se llama Alex, ¿no? Que lo vamos a ver después, juzlándose del camarador a su madera y atribuyéndose la titularidad de haber sustraído el casete y el kit de las cámaras. Mientras tanto, ustedes están viendo abajo las botellitas de cerveza y, por supuesto, a Rubén Coa. Ahí está la imagen de Leocario Madera, con su chullo o gorro y su foco de su cámara, que estuvo registrando también desde otro ángulo todo lo que ocurría en la discoteca La Mística, ¿no? Y ahí está Rubén Coa. No puede negar que estaba en un estado de beodez. Y no puede negar que estuvo acompañado de la misela. ¿Qué diga son mis familiares? Eso es fácil de comprobar. Las señoritas tienen un DNI, tienen una ficha de miel, y nosotros vamos a identificar si es el caso en su momento. Pero ahí está cómo se desviste rápidamente para poder cubrirlo, ¿no? Para taparle el rostro, para que no se le vea en ese estado. Pero las cámaras ya captaron sus imágenes. Y está ahí, perdido. Évani, de oro, no se indica, no sabe qué es lo que está pasando. Eso es lo que se ve en las imágenes. Y entonces, si estaba sobrio, la pregunta es por qué no dio la cara, se levantó y dijo, acá no hay nada que tener, ni nada que esconder. Pero se esconde, y lo esconde porque algo irregular ocurría al interior de la discoteca La Mística, ¿no? Y luego.